hola qué tal mi gente ahorita le traemos otro juego que se llama les mages un juguito que llevo mucho tiempo jugándolo pero que ahorita lo vengo a traer el canal porque es bastante bueno bastante adictivo y es muy sencillo de jugarlo se los recomiendo un huequito bastante bueno yo tengo el ninja y tengo esta habilidad que parece que roba como unas bombas y explotan después ahora estoy en modo de espera ya empezamos la partida ya en 15 segundos me por aquí por aquí y y las cajitas están me dan cosas pero a veces esas cosas no son muy buenas me eliminaron muy rápido esperamos otra partida abrir este juego se llama les mages un juego bastante bueno altamente recomendado aquí están esperando que empecé la partida y y y ya va a comenzar la partida y vamos a ver que parte nos ponemos, vamos a poner como por aquí, en la esquinita, donde ya, las partes, los punticos amarillos son los cofres, que llegan a la lente, esa es una buena, esa es una buena, esa es una buena, esta es una buena, muy bienítico, ya me gusta Que hay algo, que hay algo Que hay algo, que hay algo Eliminada, eliminada Vi el ganador En la otra ronda la perdí Pero esta la gané Excelente Si te gusta este tipo de videos Suscríbete al canal si no te arrepentidas Es contenido entretenido Vamos a traer muchos más juegos de Legend Legend Que se llama el juego Juego altamente divertido Si te gustó el video Suscríbete al canal Y nos vemos Saludos